Bueno, hoy hacemos un espectáculo que venimos haciendo en esta gira que termina justamente hoy, que empezó en San Luis, después fue Villa Mercedes, posteriormente estuvimos en la ciudad de San Juan, y hoy termina aquí en Belvina, el espectáculo se llama Día Ciri de Hoy, porque tiene obras que fueron del maestro don Santiago de Ayala y tiene obras nuevas, por eso justamente buscamos ese nombre, Día Ciri de Hoy. Un poco es la muestra artística que se ve sobre el escenario. ¿Hace cuánto que está funcionando este ballet, que está realizando esta gira precisamente? Bueno, que está funcionando, vamos a cumplir 22 años, y que esta gira hace 10 días que salimos del Capital Federal, así que bueno, venimos trabajando intensamente desde el mes de febrero, estuvimos en la apertura de la temporada en el Teatro Cervantes, que casualmente la obra que se estrenó, que es la obra del maestro Leo Cuello, Leonardo Cuello, hoy la vamos a hacer aquí en Belvina, así que van a tener la suerte de tener un estreno nuevo de la compañía en este teatro. ¡Qué lindo! Bueno, y ¿cuántos actores, cuántos bailarines en escena hay? Antes que nada quiero decirle que la que termina de hablar es Margarita Fernández, la vice directora del ballet, excelente coreógrafa, y bueno, el ballet consta de 18 parejas, de las cuales 17 parejas de la compañía están aquí, y hay dos momentos de escena que está toda la compañía sobre el escenario. ¿Cuesta mucho compaginar, digamos, como coreógrafa, pregunto? O sea, yo no soy coreógrafa. ¿Cómo se arma? Bueno, hay varias cosas. ¿Cómo compaginar y todo? Sí, nosotros cuando hacemos repertorio nos basamos en las obras preexistentes, entonces hay dos asistentes coreográficos que recrean, digamos decirlo, traen al hoy las coreografías que ya habían hecho los maestros. Y después tenemos nuevas obras. Hoy, por ejemplo, van a ver, aparte de la obra que te dije de Leo Cuello, tres momentos. Una zamba que fue ganadora de Cosquín, con coreografía de Luciano Gargullo y Agustina Vigil. Después van a ver dos tangos más, Chiquet y tu pálida voz, que están coreografiados por bailarines de la misma compañía. Y sí cuesta, para eso ensayamos todos los días y la compañía hace clase todos los días. Bueno, realmente yo los felicito a los dos, ¿no? Porque realmente mantener una compañía, un ballet estable, lleva su tiempo, lleva una gran dedicación, creo yo. Sí, por supuesto, pero, o sea, recordemos que es, creo que es el único ballet folclórico y el único, o sea, a nivel que está trabajando a nivel profesional. O sea, son chicos estrenados especialmente para toda esta tarea que hacen, una rutina permanente en la cual lo preparamos físicamente y, bueno, por supuesto la parte artística. Recuerde que es nuestro ballet folclórico nacional, el ballet de todos, o sea, es un ente oficial que depende del Ministerio de Cultura de la Nación. Bueno, lo que les quería preguntar es si se incorpora gente nueva, bailarines nuevos se van incorporando a este ballet, o ya ustedes mantienen un plantel estable. No, no, se viene renovando la compañía, hay gente que se ha ido al exterior, o hay gente que, no nos olvidemos que viene gente también del interior, que quizás en algún momento de su vida vuelve al interior, con un cúmulo de conocimientos que quiere volver a aportar del lugar donde salió. Entonces las filas son renovables y venimos haciendo concursos prácticamente todos, todos, todos los años. Así que, bueno, venimos con un trabajito arduo, desde hace más de un tiempo. El tema luces, bueno, todo lo que... Sí, nosotros venimos con todo nuestro staff técnico, entonces tenemos al señor Gustavo Trinidad, que es la persona encargada de las luces, también tenemos nuestro sonidista, toda la gente de maquinaria, la gente del vestuario, y tenemos al señor Raúl Marego, que es el jefe, digamos, de todo lo que sea producción y técnica. O sea, que ustedes se mueven, digamos, con un camión lleno de... Con toda la compañía, exactamente. ...de toda la compañía. Que aproximadas, o sea, en total, ¿cuánta gente? Nosotros tenemos... ...de encuentros sonidistas, técnicos... Bueno, en total, 50 personas casi. 50 personas. Aproximadamente. Estamos en este momento en la fila con dos bailarines de Córdoba, Alexis Ledesma y Hernán Nocioni. Así que, bueno, es importante para una provincia tener dos de los bailarines de estos 36 que son de ustedes. Y un detalle que no es menor, que la compañía no solo vino, digamos, a estar en presencia de esta obra que se está haciendo, porque, digamos, es un bono de contribución que es para el hospital, sino que también parte de la compañía mañana va a estar actuando en el hospital, porque hay gente que no puede venir al teatro y nosotros, en realidad, llevamos partecita de la función para ellos.